Continuamos con este rubro de emprendedores y es el turno de presentar a Martín Nevot, editor, cameram, realizador televisivo y multimedial en ámbitos deportivos y en la creación y diseño para bodas, cumpleaños y reuniones desde hace más de cuatro años en la productora Filmaster. Entrega el presidente de la comisión por el Festival Infantil de Necochea, Pablo Benedini. Lo invitamos al escenario y les cuento un poquito más de Martín Nevot. Es un joven necochense de solamente 22 años que realiza programas tales como TV Deportiva, Fútbol TV, Junto al Campo y Frecuencia Espíritu. En estos programas su actividad es trascendente en cámara y edición, más allá de lo televisivo. Se destaca además realizando tareas de diseño y fotografía en diversos eventos familiares y deportivos. Cada sitio dispone de espacios propios en la web, los cuales son diseñados y mantenidos por el mundo. En lo social, dentro del Filmaster, cumple roles integrales de cámara, edición y diseño de distintos eventos en los que la productora ya lleva más de 20 años de trayectorias en Necochea y la zona. Un aplauso entonces para Martín Nevot recibiendo este premio número 15 en el rubro Emprendedores. Fuerte el aplauso para Martín.